Una bonita tarde con todos ustedes carnales Dijeron que esta noche hay puro borracho, puro drogadicto, puro malviviente Aquí adentro del Rodeo Santa Fe La gente que dice eso, ¿a dónde se puede ir? Pero que se escuche con huevos, ¿a dónde se puede ir? A huevo muchachos, porque cada quien es dueño de su propia vida, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y si la banda rocker no le pide nada a la gente, nos va a ver el galo que piensen, ¿sí o no? Carnal, nosotros estamos conscientes que la vida, que cada quien es dueño de su propia vida Pero carnalito, si tú no cuidas tu vida, nadie lo va a hacer por ti Caminando en la oscuridad, va recorriendo esta grisidad En estas calles tú vas perdido, con una estopa y una lata de activos Como los altos de cualquier avenida, así en tus venas tranchita, cocaína Piensa mi amigo que va a hacer de tu vida, en estas calles que no tienes salida ¿Estás caminando al cielo? Caminando al cielo, en alguna vez sí Mas el cuidado amigo no va a hacer tu vida, son las calles que esperan es tu vida, en estas calles que no tienes salida Mientras su vira ya se esté sumando Esas janizas que en el volvo temprano Son mis acercias que se te han anotado De tu familia ya te has alejado De tus amigos ya te has olvidado Por tanta bronca que me has adelantado A delicio tú te has recicriado Has caminado al cielo en la luna de sí Has terminado al río no para ser tú y sí Has caminado al cielo en la luna de sí Has terminado al río no para ser tú y sí El grito de la banda que su vicia se rompió Caminando en la oscuridad Va recorriendo esta gris ciudad En plan de panclar tu vaga es perdido Con un estofa y un radar reactivo Como los altos de cualquier avenida Haciendo su vela transicando a caída Piensa mi amigo que va a ser de tu vida En estas calles que no tienen salida Has caminado al cielo en la luna de sí Has terminado al río no para ser tú y sí Has caminado al cielo en la luna de sí Has terminado al río no para ser tú y sí Has terminado al río no para ser tú y sí Esas cenizas que del polvo te daron Son esas hechas que se te han agotado De tu familia ya te has alejado De tus amigos ya te has olvidado Por tanta bronca que nunca has abandonado A la luna de mí no para ser tú y sí Has terminado al cielo en la luna de sí Quizás en ese camino la muerte tengo entre ti Ojalá no tuvieras que llegar Francamente me asustaste, lo lograste Solo una mirada sincera al espejo Me basta para darme cuenta que se agota el tiempo Las arrugas y las canas Y el dolor en la rodilla no se quita Ni con un par de aspirinas Las crudas de aquellos tiempos no me hacían cosquías Y hoy con un par de caguamas Me durarán hasta tres días Pero no voy a negar Que lo bailado nadie me lo quita En la pequeña pequeña no se me dio la disciplina Jamás estuve conforme con ponerme un informe Era mi súper porque yo me ponía Otro que estar y desordenar De la escuela lucharon a volar Con la sociedad tuve que limpiar Y al pasar algún tiempo Sin estudios me refiero a la vida Pues no quedaba remedio Trabajaba como negro para apoyarlo con mi familia Un hombre de bien Un hombre de bien y roca rodero Ante todo mi familia primero Pero en una cosa tenía que fallar Perlas blancas, orégano y harina de la fina Caricias falsas Y el dinero derramar en esa esquina Al parar de caguamas, oégano y harina de la fina Perlas blancas, orégano y harina de la fina Caricias falsas y el dinero derramado en esa esquina Recordar aquel tiempo, metrán nostalgia y melancolía Vivo mi vida tranquila, a pesar de mi destrape Lo malo es que el hombro del barrio la libra Si quieres que te diga que de algo me arrepiento Perdona, no soy santo para darte algún detenido Con todo mi profesión se asciende tu vida Y no ha bailado nadie me lo quita Lo bailado nadie me lo quita No, 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 no Lo bailado nadie me lo quita Bueno muchachos, la ronita que les acabamos de tocar es algo de nuevo material de tatuaje vivo la siguiente canción se la vamos a dedicar especialmente a todas y cada una de las chicas guapas que están presentes el grito sexy de las chicas guapas esta noche aquí en el rodeo Santa Fe como le chiflan los cabrones a las rockeritas que se escuche con huevos como le chiflan los cabrones a las rockeritas algo de lo nuevo del tatuaje vivo si Ana quiero perderme y que dice así quiero perderme entre tus brazos una vez más en el misterio que envuelve tus ojos brillando en la oscuridad quiero perderme entre tus labios escapar de la realidad quiero perderme en este sueño y no volver a despertar quiero perderme en tus brazos mi fe quiero invernar de tu aroma mi piel quiero beber el amor de tu boca hasta desfallecer quiero sentirme en tu cuerpo también quiero perderme contigo esta noche hasta el amanecer porque solo pienso en ti y esta noche entre tus brazos ser feliz porque solo pienso en ti y esta noche nunca, 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 tengo a un fin aunque nunca, nunca, tengo a un fin nunca, nunca, tengo a un fin Gracias por ver el video 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 Ahora van las muchachas Quiero ser el que noche a noche te cuide mujer Quien con un te amo se ponga a tus pies Quien te lleva al cielo y tus miedos vencer Se escuchó chido el de las muchachas Se escuchó chingón el de los hombres Que se escucha el grito de la banda rocker Te veo tan frágil tan hermosa como una rosa de cristal Y lo dejara como estrella que nunca podía lanzar Y si una vez iré desde el suelo solo terminó volar Soy el mar de ese cien que nunca se podrá cantar Y esta noche el de las muchachas Quiero ser el de las muchachas Y lo que siento te diré Quien te lleva al cielo y tu miedos vencer Sí, ese yo quiero ser El grito de las chicas Quien te lleva al cielo y tu miedos vencer Quien te lleva al cielo y tu miedos vencer Quien te lleva al cielo y tu miedos vencer El que noche a noche te cuide mujer Quien con un te amo se ponga a tus pies Quien te lleva al cielo y tu miedos vencer Sí, ese yo quiero ser Sí, ese yo quiero ser Eres para mí la estrella Que siempre se va a mirar Eres aquel bello sueño Que aunque quiera me logro mirar Te veo tan lejana y distante Y cada día te alejas más A mi este miedo constante Que no me permite hablar Y esta noche Perderé a ti Y lo que siento te diré Quien te lleva al cielo y tu miedos vencer Quien te lleva al cielo y tu miedos vencer El que con detalles te haga enloquecer Y en vez de tu sombra acaricie tu piel Y que no te lleva al cielo y tu miedos vencer Sí, ese yo quiero ser Eres que noche a noche me pide mujer Y el con un te amo se ponga a tus pies Y ante el día noche me préndo vencer Sí, ese yo quiero ser Sí, ese yo quiero ser Sí, ese yo quiero ser Ese yo quiero ser En esta parte no me queda más que preguntar a la banda ¿Les gusta el rock and roll sí o no? Se dice a huevo pero con huevo ¿Les gusta el rock and roll sí o no? A toda la banda que le gusta el rock and roll Quiero dar las palmas arriba cabrones Aquel cabrón que no aplaiba es porque es medio culero Salsero o tal vez reggaetonero muchachos Los que se la estén pasando de poca madre que griten Muchachos que levante la mano únicamente El que tiene su corazoncito roto Que levante la mano los que tienen su corazoncito roto esta noche Estas rolitas se las vamos a dedicar a todos ustedes Esto se llama la primer cita y dice así Hoy todo acabó Me duele entenderlo No puedo creer que terminar el sueño Siempre recordaré los mejores momentos Que contigo viví Que contigo viví En verdad fueron bellos No sé qué pasó Porque el amor fue sufriendo Se acabó la ilusión Se acabaron todos los sueños No deseo de llorar No deseo de llorar Si es la última vez que te envío Te deseo que seas feliz Como nunca lo fuiste conmigo No deseo de llorar Dime adiós con una sonrisa Prefiero recordarte así Tan feliz Tan feliz Como en la primer cita No deseo de llorar 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 Deseado lo más hecho Hoy no quiero mirar Lágrimas en tu cara Es difícil, sé También tengo un muro en la garganta No deseo verte llorar Si es la última vez que te miro Te deseo que seas feliz Como nunca lo fuiste conmigo No deseo verte llorar Dime adiós con una sonrisa Prefiero recordarte así Tan feliz Como en la primera cita No deseo verte llorar Prefiero recordarte así Tan feliz ¡Dice la banda! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!